Este primer set entre Alianza y Rebazas con Marina Scherer. ¿Rebatas? Dije, ¿eh? Zaira Manzo buscando Rebazas, Marina Scherer, Esmeralda Sánchez para que le pegue por dos ahora, Fernanda. Bien ahí. Es punto para Alianza. Vale recordarle al público que la gente de Rebazas jugó ayer. Un partido que duró cinco sets. ¿Cuántos camerinos están saliendo ahora? Nuestros amigos de camerinos a las ocho de la noche. A las ocho set, tiempo que no llego, pues de aquí hasta mi casa ya no... Punto de saque, punto directo a Logar Alianza con Luciana Roy. Todos los tweets que aparezcan ahí en tu equipo última generación. Vale nos cuente los partidos del día sábado y los del día domingo. Perfecto. Para que la gente la tenga clarísima, que apunte ahí. Extraordinario. Y lo vamos a vivir por Movistar Deportes. Todo por Movistar Deportes. Todo, todo esto, todo. Wendy Flores, Zaira Manzo. El ataque de Daniel Dos Santos, punto de bloque Magnesol. En la propaganda de Magnesol. Ok, ok. Magnesol es uno de nuestros auspiciadores. Así que un abrazo para el doctor... ¿Cómo se llama el doctor? ¿Pérez Alvela? Doctor Pérez Alvela, por supuesto. Ahí está Zaira Manzo. Balón arriba. Punto de bloque Magnesol. Vamos a ver si invitamos a un auspiciador para otra vez retomar el tema del punto de saque. Claro. Se tiene que volver, ¿no? Porque era bien chévere. Tiene que volver. 17 a 7, sí, Mahumanuche, es cierto. El barco se va, se aleja, se pierde en el horizonte. Alianza le ha sacado 10 puntos a rebase. 10 puntos. Ahora son 9, ¿cierto? Pero es una ventaja muy amplia. 17 a 7 el marcador en este... 17 a 8, ¿no? Seguimos. Un vaso, ¿eh? Talió del punto 17. Por fin Alianza. 18 a 13. Y voy a mandar un saludo y un especial para Alejandra Vélez, la fotógrafa que tuvimos esta semana en Movistar. No te olvides, Gino Bonatti. Aquí está, busca Alianza. Arróbala, arróbala. Es punto. Bien ahí. Mari Carmen Guerrero. Johan Cunyas nos dice, desde Piura, siempre alentando a mi Alianza Corazón. Saludos para los... Cacheteó la pelota ahí Daniela Dos Santos para jugar con los deditos de Mari Carmen Guerrero. Marina, ya ve la... Todavía no. Va a pasar la Ixa Vigil. Danitza, Zaira, Daniela Dos Santos. Bien, Esmeralda. Marina Scherer. Otra vez Zaira. Daniela Dos Santos. A Ixa. Marina Chobela. Y todavía no. Zaira, Daniele. Otra vez Mari Carmen, Esmeralda. El zaguero de Fernanda de Souza. Wendy Flores. Zaira Manso. Danitza. Fuera. Es punto para Alianza, que ya tiene 23. Se nos va el primer set, Sandra. Ali largo y lindo punto. Busca cerrar el set Alianza. Wendy Flores. Zaira Manso pegó Daniela Dos Santos. Fernanda. Para que le pegue por cuatro, Chabela. Punto de set, apuesta total. Se lo ha llevado Alianza, 25 a 17. 25 a 17, cierra este primer set la gente de Alianza. En todas las líneas parejas. Ella está más tiernita. Ella se juega. Ya se juega el segundo set entre Rebasas y Alianza. Daniela Uribe. Bien, Aix en seis. Esmeralda Sánchez pega a la Chabela. Ahí está. Punto para Alianza. Empieza ganando 1 a 0. Con la cruzada sobre... Estamos en el segundo set. Sacará Diana de la Peña, una de las centrales que tiene Alianza. Danilo dos Santos. Punto de saque. Punto directo. 3 a 1. Buen saque de Diana de la Peña hacia Daniel Dos Santos. Soy de esas épocas de tía y Monterrey. Aquí va la respuesta Zaira Manzo. Pegó la chama. El armado de Marina Lleres para que le pegue por centro a Diana de la Peña. Buena bola. Punto para Alianza. Sube a 9. Y luego cuando pase el tiempo, la gente que está ahorita, que es Milenium, va a acordarse de los lugares donde ahora están de moda y más adelante ya no es. Sí, hoy tema de... Sí, de acuerdo. Y me encanta que pintes así la cancha. Aquí está Emberalda Sánchez. El ataque será por dos de Fernanda. La respuesta de Daniela de los Santos. Zaira Manzo. Y ahora Dani. Bloque. Tita. Zaira. Otra vez Brenda Daniela. Uribe Soriano. Rebasa tiene 9. Va a sacar Mirte Uribe Soriano. Estamos 14 a 2 en el segundo set. El primero lo ganó Alianza. Sacó Tita. Balón arriba. Ahí está Maricarmen Guerrero. Zaira Manzo para que le pegue por 4. Danit Zaira se pone a 1. Unidos va también el marcador. Mira, 14-13. Pegadito nada más ahí ahora. Rebasa frente. Él dice que estaba con 6 puntos de diferencia. Alianza arriba en el marcador. Estuvo 6 puntos arriba. Pero... La número 12 en Alianza Lima. Ya está Kochetkova. Entonces, en reemplazo de Fernanda de Souza. No le estaba yendo bien en el set. Cure. Esmeralda. Chabela. Bien, Tita en 5. Daniela Zagero de... Daniela Dos Santos. Chabela en 6. Esmeralda. Aixa. Daniela. Cure. Esmeralda. Marina. Chabela. Alianza tiene 15. Agarró contrapié. Ya estaba retrocediendo y justo venía la bola de salto antes también, milagroso. Carin... Ah, no. Chabela Sánchez. La respuesta... De Rebasa. Buena bola de Daniela Dos Santos. Bien, está lista para el servicio. Ahí está. Cure. La simple, como decía. Alcina. Punto de seta, apuesta total. Se lo ha llevado Rebasa. 25. Llegó net lo que yo dije. Estamos 2 a 2. ¿Sabes lo que me acaban de comentar? Que ahí llegó el lonchecito. Ay, le agarré el lonchecito completo. ¿Qué es esto? ¿Con música? No, de todas maneras. 3 a 2. El que cobraron hace un momento fue toque de red. Claro, pero fue de Alianza. Sí lo vi. Acá se ve clarito. Por eso yo dije toque de red. Suma puntos, Rebasa. Chabela. Marina. Esta vez no fue así. Alianza. Sube a 4. Empezó parejo el set. Ahora, ya que Alianza no va a jugar seguido. O sea, no va a jugar... A ver. Saira Manso. Saira Manso. El ataque será por 4. Todavía no. Saira Manso. Pero está arriba. Es colocar... Daniele dos Santos. Zaira Manso es punto para Rebasa 7 a 6, se pone lindo colocada de Zaira Manso en segunda ya está bien ya está un poco más tranquila lo hizo bien Cure cuando entró la gente está disfrutando de la Liga Nacional de Voley apuesta total siempre por la pantalla de Movistar Zaira Manso le pegó, uy el bloque y todavía no ahí está Fernanda de Souza es punto para Alianza que ya tiene 12 12 a 8 4 puntos arriba en el marcador Alianza Lima en este tercer set con el lleno en la nuca para refrescar un poco también para que logre recomponer un poco estabilice pero la diferencia del primer set del set anterior Liga está bastante mejor, creo que es más preventivo sí, lo que me dicen es que está bastante recuperada pero aún con algo de mareos muchas gracias Vanessa por la información Marina Scherer Tita Dani Rebaza tiene 11 la definición en la diagonal corta de Daniela Uribe fuerte ahí después del armado de Mirta ella es la chama Esmeralda Sánchez Chabela la bola alta siempre arriba para Chabelita como se eleva también Chabelita por eso que esa esa dupla de puntas de Alianza cuando estaba Chabelita con Brenda se hizo tan peligrosa es cierto sacó Marina Scherer Zaira Manso bien Tita punto para Rebaza Costa irá Zaira Manso para el saque el domingo tengo un punto quien será nuestro productor aquí está la respuesta Esmeralda Marina Aixa 22 a 18 lo gana Alianza vendó el señor Jefferson Lozada abrazo para Jefferson el buen Jefferson buen tipo Jefferson corte abrazo para él ha pedido tiempo Rebaza Costa escuchemos aquí está Mirta Uribe Soriano para el servicio Sacotita Chabelita le va a pegar por dos Fernanda de Souza punto de set apuesta total se lo ha llevado Alianza ahora está 2 a 1 24 a 20 25 a 20 cierra este tercer set Alianza Lima yo creo que también de alguna forma el calor hace que los equipos tengan este desbalance de las otras obligaciones pero así como está lo va a ganar Rebaza parece que lo va a ganar 5 puntos arriba 5 puntos arriba 12 8 y Vanes Herrera ¿cómo están las cosas abajo? son polos opuestos los entrenadores ¿no? por un lado el profesor Heinz Garro en Rebaza no me da eso abajo Vanes de momento ninguna no hay alguna voleibolista que se hace un trabajo diferenciado los técnicos en la misma posición bastante bastante fastidiado a Petri te cuento gracias Vanes bueno no es para menos se le va a este set y Rebaza va a jugar 10 sets en 2 días aquí va Marina el ataque será por 4 escuchame pero yo me hubiera molestado como técnico si Maricalme tenía que pegarle esa bola de ese regalo esa bola en primera ¿va a haber reingresos? sí saca Chabela ha terminado el set punto de set apuesta total se lo ha llevado Rebaza jugaremos un quinto y definitivo así es Gino un quinto y definitivo para los parejos del partido creo que era lo más justo para ambos equipos que han ahí empezamos otra vez Daniel E. Dos Santos sacó Daniel E. Esmeralda Marina Aixa Danitza Zaira Esmeralda Esmeralda sabe dónde va a poner la bola si va a pasar bueno un juego junto mucho tiempo ¿no? 3 a 2 recordándole a los Volley Lovers que este set es corto solamente son 15 puntos o 2 de diferencia en caso de haber empate Diana de la Peña Almendra Escobedo Zaira Manso Danitza Yaro Marina Scherer Aixa Vigil Zaira Manso Danitza Yaro Almendra Escobedo Brenda Daniela Diana de la Peña Chabela y ahora en uno Zaira Almendra Danitza Rally Largo Fernanda Almendra Zaira Danitza Almendra a pasarla no más y ahora a ver quién define este punto para que le pegue por dos Fernández y todavía no ahí se vigila a pasarla no más y ahora el armado de Zaira Manso para que le pegue quien a ver el ataque de Brenda Daniela punto de bloque Magnesolo gana Alianza sacó milagros Marina Scherer para que le pegue por cuatro Chabuelita Sánchez y va a tener seis oportunidades para ganar el partido Alianza ya le queda solamente un punto partido intenso Marina Scherer Zaira el ataque será punto de siete apuestas total lo ha ganado Alianza se lo ha llevado tres sets a dos así es Guino se queda con este partido se queda con dos puntos en realidad un punto se lleva rebase en este partido por tres a dos eso dicen las bases el equipo que gana en un partido de cinco sets se queda solamente con dos puntos uno para el equipo que pierde y en este caso le costó mucho trabajo Alianza ganarle este rebase a un rebase que venía en mi opinión cansado pero creo que dejó todo lo que pudo dentro del partido me pone un poco huge que venía que venía meliamo también como m ap